Muy buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien. Bienvenido a Happy Handball's Burger Barn. Sí, vamos a trabajar en una hamburguesería, juego indie de terror. Vamos para allá. Anda, japonés. Ok. Vale, despertamos al personaje. Y vamos para allá. Vamos a la hamburguesería, a nuestro puesto de trabajo. Dice que tenemos que aparcar en el lateral. De acuerdo. Pues aparcamos en el lateral. Ahora aquí hay una parada de autobuses. Y aquí hay bastantes baches, por lo que estoy viendo. Oye, ¿qué era eso que había en el lateral? Parecía como un animal muerto, ¿no? Bueno, yo voy a pensar que es una piedra. Voy a pensar que es una piedra, sí. Vale, pues aquí estamos. Happy Handball's Burger Barn. Vale, aparcamos por aquí. Ya estamos en nuestro puesto de trabajo. Tendremos que satisfacer a los clientes. Vale, llévate tu tarjeta. Chequea. Vale. Vale, tenemos nuestra tarjeta con el cuadrante. Vale. Y tenemos que indicar que está abierto el restaurante. Perdón. Dice que aquí podemos... Tendremos las instrucciones para ver cómo se hace una hamburguesa. Tenemos distintas cosas. Vale. Pues vamos a indicar que está abierto el restaurante, ¿no? Que podemos atender a los clientes. Hay una vaca. Parece ser que tienen buenos batidos. Vale, ya hemos abierto el restaurante. Atiende a los clientes que vengan, ¿no? Vamos allá. Atender a los clientes. Tiene la puerta. Vamos a esperar. A ver si viene algún cliente que podamos atender. Ya sabéis, juego indie de terror. He estado buceando un poco por Itch. Hoy me lo he tomado así. Vale, he encontrado así dos juegos. Este es uno de ellos. Y digo, pues venga, voy a poner juegos así que tengan un poco de tiempo. No encontraba nada. Y digo, pues venga. Vale, nos están ordenando. Vale, nuggets de salmón. Dos de nuggets de salmón. Vale, nuggets de salmón. Vamos a entregárselo. Ahí tiene uno, caballero. Y vamos a darle el otro. Y ahí tiene el otro. Caballero. No quería usted eso. Salmon nuggets. Ah, quería más. Ya le he dado dos, ¿no? ¿Quieres más? Te doy. Ahora. Vale. Ok, pues un cliente satisfecho. Vamos a agarrarla a la vaquita. Vale, se va el cliente. Vamos a esperar al siguiente. Vale, ya tenemos aquí pila de pan. Vale, entra otro cliente y va a mirar cómo se hacía la hamburguesa. Es lo que voy a hacer cuando se vaya este y venga otro. Voy a cotillar un poco. ¿Qué quiere usted, caballero? Patatas fritas y un batido. Vale, patatas fritas. Aquí las tenemos. Ahí estamos. Y un batido. Este es. Aquí tiene, caballero. Estupendo. Vamos a mirar cómo se hace la hamburguesa. Vale, llévate carne del refrigerador, ¿vale? Del congelador. Y ponlo en el grill, ¿vale? Coloca el pan, la lechuga, el tomate, la cebolla, los pepinillos. Y júntalo, ¿no? Vale. Dice que en la tabla de... Vale, viene un cliente. Creo que se refiere a esto. Vale, ok. O sea, juntar todos los ingredientes aquí en la tabla, ¿no? A ver que ya ha ordenado, no se ha apagado y todo. Un batido. Vale, pues un batido. Aquí tiene, caballero. Podría cambiar un poco el modelo, ¿no? Del cliente que viene, ¿no? Poner a uno con pelo, otro sin pelo. O uno de color negro. Poner también a una chica, ¿no? O algo así, ¿no? Pero bueno, está bien. En las vaquitas. Vale, pues nada. Vamos a tirar toda la basura. Vamos a aprovechar. Voy a ir un poco corriendo. Tiene otro cliente. La basura es... Aquí. ¿Puedo tirarla aquí? Sí. Vamos a atender al cliente antes de tirar el resto de las bolsas. Porque creo que hay un cliente esperando, sí. Vamos a ver. Vale, una bebida. Creo que es esto, ¿no? Lo que usted busca. Vale, y dos de nuggets de salmón. Nuggets de salmón. No los he probado nunca. He probado el típico, ¿verdad? Como todo el mundo, ¿no? El nugget de pollo y eso. Que seguramente echarán lo peor del pollo. Claro. Va a ser todo magro ahí, supongo, ¿eh? Vale. Otra bolsa. Vamos a tirar la basura rápido. No sé, aquí hay otra vaquita. Qué gracioso. Y aquí hay otra. Vale. Como si fueran... Investiga el ruido. Esta puerta se ha cerrado. Ya no puedo entrar. Qué narices. Tengo linterna, de algún modo. Y se oye un ruido extraño. Qué narices. Qué narices está oyendo. Vamos a ir por aquí, a ver. Eh, ¿puedes encender las luces? Que no veo nada. Y las luces del restaurante también. Vale, la música la puedes quitar. Habían puesto esto para que no pudiéramos entrar. Continúa atendiendo a los clientes. Parece ser que pasan cosas raras. Vale, a ver si vienen más clientes. Voy a cerrar esta puerta. Es como defecto retardado. Le da si tarda... Un poquillo, así en cerrarse. Mira, a ver otro cliente. Va a ser el que quiere. Caballero, lo que usted ordene. Bien, las vacas no estaban al revés. Igual es mi impresión. Un batido. Pues aquí tiene. Caballero. Un batido para usted. O sea, que aquí podemos encender la música y aquí encender o apagar las luces. Dejarla encendida, ¿no? Parece que está apagada. Ahí, ahí, enciende. Enciende las luces. A ver, ¿qué narices pasa? Tengo una curiosidad tremenda. ¿Y en otro cliente? Vamos a atenderle, ¿no? Caballero, que desea usted, ¿no? Vale, una bebida. Pues aquí la tiene. Pero que ha desaparecido delante nuestra. Vale, tenemos que comprobar... Se encende la luz. El altavoz, ¿vale? De donde vienen a pedir el... Vamos a salir. Y narices. Ahí arriba una flecha que te va indicando... Pero, ¿qué hace aquí? Pero, ¿qué hace aquí la vaca que estaba en la entrada? Ya no está en la entrada. Dice que tenemos que llamar al jefe. Se han vuelto a pagar todas las luces. Tienen cosas rarísimas. Tienen cosas rarísimas. Apaga eso. Y narices. Madre mía, esto también lo han vuelto a poner aquí. Vamos a llamar al jefe. ¿Va a ser el que dicen? No lo coge. Se lo estamos contando. Sí. ¿Es esto una broma? No. No lo sé. ¿Qué de lo que dices que ha salido por ahí? All right. I'll get someone out there to me, but... Just... Stay there. Stop causing trouble. Vale, parece ser que no nos cree. Dice que es una broma. Que es una clase de broma. Le hemos dicho que la vaca estaba donde entraban los coches al aparcamiento. Donde se ordena el pedido. Y nada. Nosotros seguimos como si nada. Aquí, atendiendo a los clientes. El jefe no nos cree. Claro, dice... Pero... Vamos a ver. ¿Qué me estás contando? En la vaca. Muy gracioso, ¿eh? Vamos a ver. Siguiente cliente. Vamos. Vale. ¿Unos nuggers de salmón? Pues nada. ¿Unos nuggers de salmón, caballero? Vale. No le han valido. Yo no sé si porque estaba moviendo o porque quería dos. ¿Estos sí te valen? Ahí estamos. Y un batido. Sí, señor. Por nada. Un batido. Cliente contento, cliente feliz. ¡Hala! Vamos a seguir esperando. A ver. Que venga el siguiente cliente. Están pasando cosas muy raras. Pero mucho. Como... El logo de la marca. Y la vaca que sigue allí, donde entran los coches, donde piden. Y ya no está allí. Madre mía. ¿Qué desea usted, caballero? Vale. Quiere una hamburguesa. Mira. Este ya pide una hamburguesa. Un batido. Y quiere una happy deluxe. A ver, pues aquí hay una. Toma. Está recién hecha, eh. Se lo aseguro. Y narices. ¿Pero qué es esto? ¿Qué cabezas hay? Sal fuera. Va girando la cabeza. Rafael. ¿Qué narices? ¿Pero vosotros qué sois? ¿Qué? Por favor, evacúen, ¿no? Y ahí dentro hay alguien. Gracias, pueblo. Adiós, Cap Silen. Esperamos verte pronto de nuevo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esperemos verte pronto de nuevo. ¿Me puedo ir? ¿No me puedo ir? ¿Y hay algún sitio donde me pueda ir? Por aquí. Ah, por aquí. Vale, vámonos. Área restringida. A ver dónde nos metemos. Ahí hay alguien, ¿no? Bueno, o son maniquí. ¿Qué pasa? Que eran... ¿Los clientes son robot? ¿Esto es un robot? No, no. Son gente. Y narices. Vale, ¿a dónde estamos yendo? O sea... Genetic Technology. A la 13. Son clones. O sea, ¿dónde estamos metidos? Una especie de experimento. Un hamburguesería, un experimento o algo así. ¿Qué dices? Paragon Incorporated. Lobby, sala de conferencias. Salida. Siga el protocolo de evacuación. Toda... Todo el lugar ha sido marcado. Vale, con un indicadores del camino. Vale. Ya hemos llegado. Vale, que son esas flechas que hemos ido viendo. Pero esto... Esto es la caña. ¿Tenemos que huir de aquí o qué? Me estoy quedando impresionado. Y digo... Buah, no estará acabado. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, no está acabado, ¿no? Porque hay falta... ¿No? ¿Qué narices? Estamos intentando evacuar. O sea, que no estábamos en una tienda de verdad. Eran clones los que venían. Incredible. ¿Qué narices? ¿Una cinta? ¿Puedo meterla aquí? Se tiene que poder meter, ¿no? Digo yo. Vale. A ver. ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Si es la vaca de antes. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, ya sí. ¿Qué dices? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Tenemos un trabajo por el Dr. Zangrab? ¿Y viste algo que no puedo explicar? ¿Qué? ¿AHUntar mi sueño? ¿ParaGon? ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? ¿ParaGon? ¿Para el mundo hacía? ¿Pero qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Toying with human life, altering the consciousness of innocent people in sick experiments, forged of indoctrination and psychological slavery. I can't live with myself any longer. But before I shed this existence for the next, I must blow the whistle on the inhumane and cruel practices happening at this and all other outcast island research facilities. I've shipped this video and massive data packages to every media outlet I could find. From the Sabat Broadcasting Company to Maverick Cooper. And I will expose the vial underbelly of Paragon. Dr. Grambles wants a good man, but he has lost his mind. Surely, I've lost mine as well. We cannot cure death. We cannot even cure our own adverse and vanity. And we surely cannot stop what's coming. Madre mía. ¿Qué me estás contando? Gracias por jugar. Si has disfrutado este simulador de Chef, dice, juega nuestra nueva interacción, nuestra nueva historia de interacción. Happy Hamels Burger Farm. No barn, farm on Steam. Ok, en Steam. Muy bien, pues hasta aquí el gameplay. El doctor estaba siendo obligado a realizar experimentos que le hacían tener sueños horribles y que hacían cosas que podrían hasta incluso hacer volver a la humanidad a la edad de piedra. O sea, todo ha ido fatal. Ya habéis visto que al final estaba esa criatura, esa especie de vaca mutante, algo que les ha ido mal y al final ha acabado muriendo todos. O sea, estábamos en un complejo secreto. En realidad no estábamos en un restaurante sirviendo comida, por eso eran todos iguales. Y por eso el último estaba como con los brazos abiertos, algo le pasaba. Eran clones, claro. Ok, nosotros estamos viendo, pues, sí, experimentos de esclavitud mental, esclavitud social, cosas así. Ok, pues la verdad es que ha estado muy bien. Digo, yo creo, digo, el juego tal, cuando ha abierto la puerta, me he quedado, digo, pero, ¿y a dónde vamos? Buenísimo, eh. Buenísimo, me ha encantado, sí señor. Pues nada, espero que os haya gustado. Espero lo hayáis disfrutado. Menudo gira la historia al final, eh. Un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta luego.